BERTURUCCI BERTURUCCI Al mararse la boca, se arregla el pelito toma un trago y vuelve a rugar Basta, GO! JABA Junto a la puerta, ar going lic a la esquina A tomar forbidden la ginebra, con que se despierta, esta sí que es, Argentina, Argentina macho, aguante, gracias Poppy, gracias por la oportunidad loco, cuídense mucho y que sea rock loco, quédense en su casa, abrazo. Gracias. Gracias.